Hola Escribirte a solas Por las tardes Cuando la luz Declina Cuando Llegar tu visita Es inminente Llegabas sin aviso Y por sorpresa Se dibujaba En el quicio Tu figura Parado Ante la puerta Sombreías Siempre Con tu sonrisa maliciosa Pensando en cuentos Y patrañas Pero El gesto era Tan triste Tanta mueca Tu rostro Tan sin rumbo Que penas Avanzaba Que adentro Parado Y desvalido Como el clon De mi cuarto Te empujaba Te empujaba De tus dudas Con mi asombro Y tu sombra Llevándote Contigo Tu silencio Se volvió Tu silencio Tu silencio Se ha vuelto la costumbre El escribirte